hoy vamos a hacer un vídeo diferente un vídeo relajante con acordes de jazz vale simplemente para que disfrutes un poco de esa sonoridad y que te cuente un poquito unas libertades que puedes tomarte para pues simplemente pasar unos minutitos con tu guitarra explorando alrededor de estos acordes y de estas notas que te voy a decir que yo creo que va a ser bastante relajado y bastante fácil así que si te animas al final que empezamos voy a empezar un poquito y luego te digo que he hecho y Amén. Bueno, pues ahora te voy a enseñar un poco qué he estado haciendo. He elegido una rueda de acordes, una progresión de acordes, aunque esto es jazz, podemos utilizar una progresión tonal, que es lo que he hecho. Y lo único que en lugar de usar los acordes normales, re menor, sol mayor, he usado acordes con extensiones, ¿vale? Con séptimas, con novenas, con docenas, con trecenas. Ahora te voy a explicar un poquito qué acorde he usado. No hace falta que sepas todo esto. Si quieres que hable de ello, pues pregúntame y podemos hablar largo y tendido. Pero bueno, simplemente te voy a decir cómo se ponen los acordes que he utilizado y cosas que puedes hacer para jugar con esta rueda de acordes, ¿vale? Con esta progresión. Primer acorde. He elegido un re menor, pero he puesto séptima y novena. Es un re menor nueve. Me gusta mucho cómo suena. Segundo acorde. Sol trece. ¿Vale? En guitarra lo hacemos así. Tiene una sonoridad pues muy curiosa. Luego do con séptima mayor. Do más siete. ¿Vale? Como te pongo aquí el diagrama de acordes, no creo que te cueste mucho imitarlo, ¿vale? Entre que se vea aquí y se vea aquí, perfecto. Después del do vamos a hacer fa con séptima mayor. Que se puede hacer en muchas formas, pero bueno, esta es una de ellas, así o así también. Después, sí. Semi disminuido. Un acorde también precioso en este momento. Luego mi mayor. Mi mayor con séptima. Y un la menor normal. Cuando hagamos este después. La siete. Y podemos volver a empezar. ¿Vale? Cuando toco a la no opuesto ritmo, pero si le ponemos ritmo, queda genial también. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho yo para hacer eso que habéis escuchado en la demo? He ido haciéndolo más o menos sobre la marcha. Te puedo decir esto. Casi todos los acordes pertenecen a la armadura de do mayor. Es decir, puedo utilizar cuando los toco. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? Todas las notas sin sostenidos, ¿vale? Si te las sabes, pues muchísimo mejor. Las cuerdas al aire, ninguna de ellas tiene sostenido. Así que, si quiero tocar alguna cuerda al aire, me va a dar un juego al acorde, un color, una sonoridad especial. Entonces, eso es una de las formas con las que puedes explorar. Otra forma es añadiendo alguna de las notas que sepas que no tiene sostenidos. Mi, fa, mi. Por ejemplo, en el acorde de fa, el de fa mach 7 que te he dicho antes, si ponemos un sol, nos va a dar otra sonoridad especial, ¿a que sí? Y también puedo hacer... Jugar con esas notas, que sé que están por ahí cerca. La, si, do, re, mi, fa, mi. Y que sé que van a sonar bien. Hay un acorde entre todos, que es el de mi, que es el único que tiene una nota alterada, el sol sostenido. ¿Vale? Entonces, cuando esté este acorde... Juega con ese sol sostenido, ¿vale? Utilízale. Esto es una de las ventajas de saberse las notas de la guitarra, ¿vale? Hay muchas formas de hacer esto y algunas de ellas, para algunas de ellas, no hace falta que te aprendan las notas. Pero sí que tienes que aprender patrones. Y no sé yo hasta qué punto es para un vídeo así de corto como este. Si tienes interés en que profundicen todo esto, que quizás es meternos mucho dentro del jazz y de la música moderna. Pero, como somos guitarristas del futuro, tenemos que saber también de esto. Simplemente, para que aproveches este vídeo, te digo que juegues con las sonoridades de estos acordes que he estado proponiéndote y pruebes. Si hay alguna nota que te suena mal, pues ya sabes que ahí no tienes que volver a darle. Pero dale unas vueltas a esta rueda y simplemente explora, como hago yo aquí. Si hay alguna nota que esté con las alturas, va a darle un cuando a ¿eh? Si hay alguna nota, si hay alguna nota que has que estar suena mal. Si hay alguna nota que esa nota que, no te Credo que luego ya no tienes ese momento. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que cojas de aquí alguna idea que te sirva, que estés un ratito en la guitarra explorando y que haga que te diviertas un ratito más con tu guitarra, que te quites de... Tengo que tocar esto, luego esto, luego esto. Siéntete libre, estudia estos acordes que suenan muy bien, se pueden utilizar en muchos sitios. Y nada más, te dejo por aquí otro vídeo para que sigas explorando mi canal. Y aquí, el careto de uno, que si le das, me ayudas mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.